hola amigos de youtube como están mi nombre es ana el espero que se encuentren bien muy agradecida de que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren ideas para decorar en navidad 2022 si eres amante de las ideas de decoración navideña no te puedes perder este vídeo sea cual sea tu estilo para la temporada festiva navideña estas ideas que les comparto es para todos los gustos para todos los estilos y todos los colores si este vídeo les ha parecido informativo e inspirador recuerden dejar un me gusta los invito a suscribirse activen las notificaciones para que youtube les avise cuando subo un vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.